Bienvenidos y bienvenidas. El Comité de Protección Civil del Instituto Tecnológico de Puebla informa, recuerde que se encuentra en un sitio de concentración masiva, colabore respetando con las medidas de seguridad y protección civil, identifique las rutas de evacuación, los puntos de reunión, ubicación de servicios asistenciales y personal de auxilio. En caso de una emergencia, manténgase atento a las indicaciones de los organizadores del evento, diríjase a las salidas sin gritar, correr o empujar, recuerde mantener la calma. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta ceremonia oficial del Fuego Nuevo, preámbulo del 64º Evento Nacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México, que teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Puebla, tiene preparado para todas y todos ustedes esta ceremonia de Fuego Nuevo. Está con nosotros Andrea Ayadira Zárate Fuentes, Secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, quien preside este evento. Agradezco la presencia de Sergio Arturo Vergara Verdejo, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Nos acompaña Cristina Madrid Solís, del Instituto Poblano del Deporte. Doy la bienvenida a Luciano Aguilera Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Y por supuesto, nos acompaña el día de hoy y el anfitrión de esta noche, el ingeniero Fernando Chapalara, director del Instituto Tecnológico de Puebla. Agradecemos también la presencia de las directoras y directores de los institutos tecnológicos que nos acompañan en esta ceremonia, así como de nuestros invitados especiales. Un fuerte aplauso para ellos también. A continuación, escuchamos las palabras de Sergio Arturo Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Gracias, gracias por estar aquí. Yo le doy las gracias también a la directora de este lugar, porque siempre lo tiene muy padre para la presencia de todos. Es una casa que se abrió para todos, porque esa es la casa, así lo pidió nuestro gobernador. Y la verdad, nos da mucho gusto que de día, de noche, a todas horas, esto esté abierto y que tenga mucha parte de la cultura. A la parte de Luciano, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a Fernando Chapalara, también gracias por la invitación. Y yo creo que ese va a ser un gran evento de los tecnológicos. Y también a Andrea, ya que ya la conocemos, ya la vimos, y a los representantes del deporte en Puebla también, muy bienvenidas. Pues yo creo que esto va a ser un gran evento, la verdad, y qué padre que ustedes lo estén haciendo desde el punto de vista del origen. El fuego nuevo, el fuego nuevo es algo que a todos nos da permanencia, que nos da orgullo y que nos da un seguimiento cuando empezamos a hacer algo nuevo. Por eso se llama fuego nuevo. Y yo creo que este evento va a ser un evento que va a dejar huella en la parte de Puebla, en la parte de ustedes, en la parte de los propios estudiantes, porque eso les marca origen y les da seguimiento. Cuando hay jóvenes, cuando hay niños, sabemos que todo esto va a continuar durante toda la vida. Gracias por habernos invitado y gracias por estar en esta su casa. Gracias. Gracias. Enseguida, escuchemos el mensaje de Andrea Yadira Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México. Buenas noches a todos. ¿Cómo están los leones de Puebla? ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias por recibirnos a todos aquí en Puebla, un estado bellísimo de nuestro país. Muchas gracias al director Chapa por recibir con tanto entusiasmo este magno evento del Tecnológico Nacional de México. Muchas gracias a la representante Cristina Madrid, representante del Instituto Poblano del Deporte. Muchas gracias al secretario de Cultura. Me envié un saludo al gobernador Barbosa de nuestra parte. Y también saludamos con mucho gusto a Luciano, el director de Ciudad Madero, quienes actualmente con mucho orgullo resguardan el galardón. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues reciban todos un cordial saludo de parte del profesor Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México. El fuego nuevo de los tecnológicos refrenda año con año la tradición que nos evoca la ceremonia del fuego nuevo azteca. Cuenta la leyenda que en su larga peregrinación con destino a la tierra prometida, los aztecas conservaron su identidad y el recuerdo de los años transcurridos mediante el encendido de ese fuego que representaba la búsqueda del equilibrio, el orden del universo y el comienzo de una nueva era. Hoy se enciende la llama del fuego nuevo, símbolo de la esperanza que ilumina el camino de cada uno de los deportistas por alcanzar la hazaña deportiva. Con estas ancestrales evocaciones, también quisiera recordar las palabras de nuestro director general, que en sus visitas que ha tenido a los tecnológicos por todo el país, él ha mencionado que es momento del TEC-NM, porque precisamente estamos viviendo una nueva era. Es momento del TEC-NM, porque es momento de hacer realidad los sueños de casi 600 mil jóvenes que a lo largo y ancho del país, en los 254 institutos tecnológicos, a diario se preparan en las aulas de esta institución de educación superior, la más grande de América Latina. Así que todos ustedes siéntanse muy orgullosos de pertenecer y de representar al Tecnológico Nacional de México. Hoy vivimos un momento histórico, un momento de transformación profunda en el país y asimismo en el Tecnológico Nacional de México. Así que hoy refrendamos nuestro compromiso, porque estamos convencidos que las actividades deportivas, culturales y cívicas son pilares fundamentales que coadyuvan al desarrollo humano de la comunidad estudiantil, porque fomentan el afán de superación, de integración, respeto, tolerancia, cooperación, perseverancia, trabajo en equipo, disciplina y responsabilidad. Mediante la formación de aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que preservan la salud y alimentan el espíritu. Como lo marca la tradición, el galardón de los tecnológicos viajó desde el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero para llegar hasta aquí el día de hoy y ser entregado a la nueva sede del evento nacional deportivo, el Instituto Tecnológico de Puebla. Quien tiene la responsabilidad de custodiarlo hasta la definición del Instituto Tecnológico que se haga acreedor a él al final de este evento. De igual forma, felicito al comité organizador de este magno evento por el extraordinario trabajo que han realizado durante estos meses y a la comunidad del Tecnológico de Puebla, encabezada por su director, Fernando Chapalara, que se sumó con gran entusiasmo desde el primer día cuando se dio a conocer que en el marco de su 50 aniversario, el Tecnológico de Puebla sería la sede de este 64to evento nacional deportivo del Tecnológico Nacional de México. Muchas gracias por ser extraordinarios anfitriones. No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer de manera muy especial la resiliencia, la disciplina y trabajo de los jóvenes deportistas, entrenadores y promotores deportivos de cada uno de los institutos tecnológicos que integran el Tecnológico Nacional de México, ya que gracias a su dedicación y esfuerzo mostrado, durante estos últimos duros años que nos ha tocado vivir, el día de hoy nos volvemos a reencontrar con un ánimo renovado de fraternidad, respeto, juego limpio y solidaridad entre la comunidad del Tecnológico Nacional de México. Por último, deseamos que sea el inicio de una jornada deportiva de alto nivel y sobre todo que todos ustedes disfruten de esta experiencia deportiva que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Andrea Yadira Zárate Fuentes, Secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México. En este momento, presentaremos los símbolos del 64º evento nacional deportivo del Tecnológico Nacional de México. En primer lugar, el galardón Challenger o Meteotl. En el 64º evento nacional deportivo del Tecnológico Nacional de México, se entregará al máximo galardón deportivo o Meteotl. Este se compone de dos figuras atléticas, un hombre y una mujer, sobre una pirámide, sosteniendo un globo terráqueo al lado de un engrane. Las dos figuras atléticas representan la igualdad de género en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la educación y en el desarrollo de la tecnología. El engrane representa el saber hacer, el trabajo sincronizado, transmite potencia, energía y genera movimiento. El globo terráqueo es sostenido por los brazos del hombre y la mujer, lo que simboliza la colaboración, el apoyo y la armonía entre los géneros, la unión de todas las fuerzas del universo y de todas las naciones del mundo por el deporte. O Meteotl significa el renacer, un recomenzar desde el principio, pero unidos por la historia, por los símbolos de nuestra nación mexicana, en todos los puntos cardinales y en todas las voces de nuestros pueblos. Este trofeo lo obtendrá el Instituto Tecnológico, que gane tres eventos nacionales de manera consecutiva, o bien cinco años de forma discontinua. A continuación, el director Luciano Aguilera Vázquez, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, quien tuvo bajo su custodia el galardón, lo entrega al director Fernando Chapalara, del Instituto Tecnológico de Puebla, quien lo resguardará durante este evento. Un fuerte aplauso para el director Luciano Aguilera Vázquez y el director Fernando Chapalara. En estos momentos recibimos el fuego nuevo de los tecnológicos a cargo de Gerardo Rueda Hernández, estudiante de décimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, quien lo entrega a Andrea Yadira Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, acompañada del ingeniero Fernando Chapalara, director del instituto. Les pido nuevamente un fuerte aplauso. ¡Gracias! Avivemos el fuego con un fuerte aplauso. ¡Gracias! El fuego nuevo de los tecnológicos refrenda año con año la unión, cohesión y fraternidad de los deportistas de los institutos tecnológicos, tal y como lo hacían los aztecas en su peregrinar hacia la tierra prometida. La ceremonia del fuego nuevo es un ritual que realizaban los antiguos mexicas que representaba la búsqueda del equilibrio y el orden del universo. Ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden. Dentro de su cosmovisión, la creación del sol era representado a través de esta ceremonia. La renovación del compromiso al final de una era mantenía la continuidad del movimiento solar y por ende del tiempo. Con estas ancestrales evocaciones también se afirma el compromiso con los valores nacionales, la honestidad en las justas deportivas y en la vida profesional, marcas indelebles de la formación profesional que reciben los alumnos del Tecnológico Nacional de México. Como es tradición, el Tecnológico, que fue sede del anterior evento nacional deportivo, cuida la flama hasta que se realiza el próximo evento. Por esta razón, el fuego nuevo de los tecnológicos viajó desde Ciudad Madero, Tamaulipas, para ser entregada a la comunidad del Instituto Tecnológico de Puebla, donde será custodiado hasta el próximo año en la edición del 65º Evento Nacional Deportivo 2023. Démosle un fuerte aplauso al grupo de danza folclórica Satenei con la danza de Fuego Nuevo. ¡Gran tornando! ¡Gracias! 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 En estos momentos despedimos el fuego nuevo por la estudiante Diana Michelle Álvarez Cruz, del séptimo semestre de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Puebla, quien llevará la antorcha a las instalaciones del tecnológico sede de este magno evento. Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!